Ya, montaste en la hora bajémonos, porque te montaste Aquí estamos en vaina, le cuento Luisa Esas sonidas de visión Esas sonidas Aquí tenemos apóstoles No, 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 no Aquí estamos en tu ombro No, no, no Por eso Vamos a ir ¡Adiós! ¡La bendición! ¡Mirate un naranja de este! No, esta sensación. Esto es una berraquera. ¿Cómo es que es? Gracias. Una berraquera de cultivo naranja. No, uno es el que vamos a comprar para Panamá, Luisa. ¿En serio? Tú júntate con gente como John Beck. Una cosa espectacular. Me acabó la pila esta. Se cayó la bala. ¿Cuánto es tu papi? ¡Mua! ¡Ay! Es malo porque no llegan dudas después. ¡Mua! 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 Ahora te cuento una cosa. Esto tiene un riesgo berraco. Es bastante. Bastante alto. De hecho, la otra vez que vinimos el tipo era... Me escogieron contra las montañas. No sé si esto lo voy a hacer. Me escogieron contra las montañas y nosotros veíamos... Ya estábamos acercándonos. Se tuvo esa cara de... Miércoles lo vamos a estrellar. ¿Te preocupa o qué? ¿Qué? Y yo me estrellaba y yo... No, no, papá. Lo miraba... Y ya estábamos... Ya estábamos tocando las matas. En la loma. Y a uno le echaba para arriba. Un espectáculo. Una cosa... ¿Qué hacer? Espectacular. En la vida hay que hacer esto. Ahí está el cuento. Hay que hacer. La había que montar en huevos. Un globo. Y yo no sé qué. Bueno, porque tiene la adrenalina como medio tranquila. Pero después como que se calienta la cosa. ¿Usted se imagina su tía por aquí? Ya que es como tan nerviosita. Mucho gustivo de arroz. Y su naranja. ¿Y la naranja? Habla con el amor. ¿Por dónde le...? ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Para que hagan cierta conversación allí. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Para que hagan cierta conversación allí. ¿Cuánto tiempo lleva a la turista? ¿Ah... ¿Usted se hagan cierta conversación allí? ¿Usted se hagan cierta conversación allí? Cada día. Pero si es la luz es buena, la derecha, la derecha está bien. ¿Espera? ¿Espera? ¿Cuánto tiempo? 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 hay muy buen clima hay muchísimos turistas y que la hora que lo más tarde que salen es a las primeras de la tarde ¿Cuánto tiempo de temporada? ¿Cuánto vuelos hacen en el día? Hay muchas personas Un día Hoy hay muchas personas ¿Cuántos son? ¿Cuántos singen? Tenemos 8,000